hola que tal chicos y chicas como están aquí estamos con un nuevo tutorial pero esta vez estamos con un truco para Dragon Ball Xenover 2 y la verdad que como subir de experiencia a tu personaje y para poder colocarle los atributos al personaje bueno para contarles que tenemos que ir acá pero para eso tendrán que seleccionar el mapa para poder ir al lugar para subir de nivel pero también hay otro lugar para poder hacerlo pero se necesitan bastante dinero para poder hacerlo y la verdad que estas misiones son muy efectivas porque si aumentan mucho vamos con esta misión y esta vez si tenemos que necesitar bastante concentración y eliminar a todos los personajes nivel dios ya que se loco más rápido si no estoy usando el personaje principal porque igual se los quería mostrarlo haciendo una misión ya que estaba pensando hacerlo también tiene que usar malos ataques esta no me salió corta ahí llevaron dos más ahora si aquí tienen con más cuidado con cojan vamos vamos Vaya golpe Ah igual podemos aumentar esto también De vez en cuando Para evitar que Para que no nos acaben muy rápido O sea que Cada vez que están en una pelea De estas misiones Procuren llevar cápsulas Porque es lo más importante Oh no se comió la teniga Yo empecé aquí Ay perfecto Vamos 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 Y eso también le quita más Vamos con Majin Buu No se cuanto le va a quitar Vamos a ver Vaya combo Ay no me convertí en caramelo Bueno ahora si Bien Uh esa técnica verdad que Hay que quitarla Ahora si este es el último Agarrando aquí Ah tenemos Super Saiyan Mierda Vamos Ah se transformó Super Saiyan 3 La operada Ahí Perfecto Bien perfecto Lo hemos eliminado por completo Ahí para que se vean los puntos Lo que hemos conseguido Y eso que aparte de las misiones principales De a poco les van a aparecer las misiones En un momento nos va a salir Otro nivel más Y ahora nos vamos al lugar donde también se puede Aumentar un poco más el nivel Ya que es otro truco Y para eso Bueno Tenemos que ir ahí Así que nos vamos acá en el La transferencia creo Si Acá Nos vamos Estación de máquina del tiempo Si nos vamos por aquí Y acá Tenemos que encontrar a este personaje Que te va a ayudar A Bueno A aumentar de nivel Y para eso Te va a ofrecer mucha plata Si por supuesto Te va a pedir un montón De cenis Y si tu le dices que si Va a aumentar Verás que si Le pide Gastar 20 medallas Medallas TP Tú le dices que si Solamente si tiene Si lo has farmeado O aumentado Pero yo te recomiendo Que Que Es mejor farmear las medallas Y si Nos vamos acá En el menú Y ahora Nos sale que tenemos El nivel 80 Así que Nos vamos en Personalizar Mejorar atributos Y ahí nos aparecen Los puntos Que nos dieron Y yo se lo voy a hacer Los voy a dar Yo creo que Si yo creo que Mejor en resistencia Ya Listo Bueno chicos Gracias por vernos Y ojalá que les haya servido Este truco Así que Nos estaríamos viendo En el directo De esta tarde De los juegos retro Así que Nos vamos a despedir Pero antes Tienes que encontrar A este personaje Que no se donde esta Debe estar medio perdido Bueno no importa Bueno nos vamos a despedir Y ahora si Que tengan una linda tarde Cuídense Los quiero Un abrazo fuerte Y sayonara Bye bye mis niños Adiós 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 Adiós